El COVID-19 afecta al 0,1% de la población colombiana. Van tres meses desde la llegada del COVID-19 al país y el pasado 14 de junio el Instituto Nacional de Salud confirmó 50,939 contagios. Suena un número importante, pero representa apenas el 0,1% de la población total. ¿Estamos desestimando el COVID-19 y lo que representa? Por supuesto que no, pero vamos a ponerlo en su justa realidad. Son 50,939 contagios, 29,450 son activos, 19,822 se han recuperado y 1,592 han fallecido, la gran mayoría con edad superior a los 65 años y enfermedades previas como hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, diabetes, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, cirrosis y otras dolencias. Los infectados activos suman 29,450 para todo el territorio nacional. Más de 800 municipios no reportan ningún caso asociado al virus. Sin embargo, en ellos se deben cumplir las mismas normas de confinamiento que en los demás. Aislamiento, cotidianidad restringida, vida diaria sometida a una cruzada de miedo y temor, producción económica empicada, desempleo creciente e ingresos familiares desaparecidos. La lógica de atención a la pandemia no ha tomado en cuenta las particularidades de cada municipio o departamento y mete en la misma horma a todo el territorio. El alarmismo con el que se atiende la pandemia ha llevado a la propagación de miedo más que a su comprensión, ha estimulado el temor al vecino más que a la cooperación, ha facilitado gobernar por decreto, ahogando toda oposición, ha facilitado el ahondamiento del autoritarismo como método de gobierno y ha borrado la privacidad como derecho humano. Lo que hace absolutamente evidente en la crisis que vivimos es que tenemos un sistema de salud insuficiente, precario y la causa ha sido su efectiva privatización luego de la aprobación de la ley 100 de 1993. Un sistema de salud que a pesar de recibir miles de millones de pesos para su funcionamiento, ve cómo esos dineros terminan en gran medida engordando las cuentas bancarias de quienes los intermedian, las entidades promotoras de salud o EPS. Tras tres meses de pandemia tenemos el reto, primero, de exigir a quienes gobiernan la reforma del sistema de salud, pasando a uno enteramente público, de cobertura universal, gratuito, con unidades de atención bien dotadas, no solo en las capitales de los principales departamentos, con suficiente personal médico para todos los niveles y orientado con prioridad hacia la prevención. Prevención que empieza por una alimentación adecuada para fortalecer el sistema inmunológico de la población, así como unos entornos limpios o descontaminados, lo que implica, al mismo tiempo, que nos preguntemos por la manera como vivimos, el problema de los sistemas de transporte, el de la producción industrial, el de la organización urbana, etc. La pandemia nos puso frente a la realidad y debemos encararla con total conciencia de que estamos resolviendo de manera estructural el principal de todos los problemas que tenemos como especie, la vida y sobre todo la vida en dignidad.